¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto muy centrada en su municipio para contarles toda la última hora de este viernes 20 de julio en el que hemos conocido que los puertos canarios han aceptado la ampliación del puerto de Arguineguín. En total va a contar esta instalación portuaria con 334 atraques deportivos y 90 pesqueros y mejorará las zonas de restauración, comercio y pesca. Este es el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Administración de Puertos Canarios que aprobaba en la tarde de ayer la concesión de dominio público de puerto de Arguineguín para la ejecución y explotación del proyecto de la dárcena deportiva. Este proyecto ya cuenta con declaración de impacto ambiental que se adjudicó a la entidad puerto deportivo de Arguineguín con un periodo de 30 años y un canon anual de 110.500 euros, siendo la inversión total prevista de más de 17 millones de euros. La ejecución de esta obra se iniciará en un plazo máximo de seis meses y dotará a la instalación de esos 334 atraques. Seguro que ustedes ya se encuentran disfrutando de esas fiestas en playa de Mogán que han tomado el testigo después de las vividas en Arguineguín. Hoy mismo, en estos instantes, se está celebrando la pasarela de moda con la colaboración y la presentación de Iván Padrón, además de la participación del taller de danza de la Universidad Popular y las actuaciones de los ballet Acrobatic Warriors y el ballet de Ana Vega. Para aquellos que quieran seguir con la fiesta, pueden realizarlo con la verbena Calle Latina. Eso sí, siempre con moderación. Mañana turno para el deporte porque la doceava edición de la travesía Anadota, Saurito, playa de Mogán, llega a partir de las 10 de la mañana y aquellos que se quieran refrescar podrán realizarlo a partir de las 3 de la tarde con la fiesta del agua. También turno para el humor con instinto cómico por la noche. El domingo abrimos otro turno para el deporte con la sexta carrera de la Liga Gran Canaria de Carreras de Orientación y también la pasarela infantil. Que disfruten no solo a los vecinos de playa de Mogán, sino a todos los vecinos del municipio, pues que se acerquen a playa de Mogán, que ya cada vez estamos, gracias a Dios, más cerca unos de otros con la autopista. Estamos aquí al lado, como se suele decir, y que aprovechen para pasar unos días con estas actividades que hemos preparado que, bueno, en este entorno paradisíaco que es playa de Mogán, podemos disfrutar eso, de una fiesta del Carmen, terminar el mes de julio con más actos y seguir y terminar a lo grande, como solemos decir, pues todo este mes de julio, pues el mes de las fiestas del Carmen en el municipio de Mogán. Y en Mogán no hay excusas para realizar deporte, sino que se lo digan a estas mujeres que van a ver a continuación. La actividad física es la mejor medicina. Mejoro mi condición física y mi calidad de vida. La actividad física tiene muchos beneficios para la salud. Me muevo, me mantengo y evito enfermar. Mi mente está libre de tensiones y de preocupaciones. Me ayuda a prevenir las caídas. Añado años a mi vida y vida a mis años. Me siento contenta y me siento sana. Construyo mi propio aprendizaje marcando mis límites. Desde que hago gimnasia, duermo mejor y ha disminuido mis dolores. Me siento contenta y me siento sana. Anímese a participar, que nunca es tarde para comenzar. ¡Participa! Estas actividades que acaban de ver son totalmente gratuitas para aquellas personas que tengan más de 55 años. Solamente tienen que acudir a las oficinas municipales para pedir más información para poder realizar tanto esas actividades de acondicionamiento físico al aire libre y también clases de baile. Vamos ya con otros asuntos. Quedan menos de siete días para que ustedes puedan formar parte de ese curso TPC que se está celebrando en el Ayuntamiento de Mogán totalmente gratuito. Hasta el próximo 27 de julio se encuentra abierto el plazo de inscripción para aquellos que quieran desempeñar el oficio de albañilería, poder realizar ese curso de prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento de Mogán subvencionará el curso que dará comienzo el próximo 30 de julio con una duración de 20 horas. Y ahora sí, vamos ya con otras noticias porque el Partido Popular continúa en esa campaña para decidir quién va a suceder al ya expresidente Mariano Rajoy. El Partido Popular culmina este mismo fin de semana su mayor transformación de las últimas tres décadas, aunque desde que Mariano Rajoy anunciara su retirada del foco, se ha centrado en quién sería su sucesor. Lo cierto es que el reto al que se enfrenta la formación va mucho más allá, con una militancia acostumbrada a que los órganos de dirección se pronunciaran con una sola voz, obviando la existencia de diferencias y rencillas internas. Lograr, mejorar o al menos mantener esos resultados en las próximas citas electorales será el objetivo de la dirección surgida del cónclave extraordinario de este mismo fin de semana, cuya principal y más complicada labor será mantener la unidad de un Partido Popular que por primera vez en su historia ha quitado la sordina al debate interno. En esta nueva era, las diferencias ya no solo se discuten a puerta cerrada. Ya saben que finalmente se va a decidir entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María que tendrán la ardua tarea quien sea elegido de liderar el Partido Popular. Vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico, también muy centrados en Canarias, porque finalmente aquellas comunidades autónomas que lograron ahorrar durante estos pasados años parece que no van a ser recompensadas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobaba este pasado jueves los nuevos objetivos de estabilidad para el próximo año con el voto a favor de las autonomías gobernadas por el Partido Socialista, excepto la comunidad valenciana que se ha abstenido y la oposición del Partido Popular y Canarias. Según han informado fuentes presentes en la reunión de este Consejo, la primera que preside en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto adelante un encuentro con muchas críticas por esta medida. Han votado a favor las demás comunidades autónomas, mientras que sus compañeros socialistas valencianos se han abstenido y han votado en contra las gobernadas por el Partido Popular y Canarias. Ese ahorro que llevaba realizando la comunidad autónoma de Canarias durante varios años y que finalmente con este cambio de gobierno podría no ser recompensada. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En zonas por debajo de los 700-800 metros del norte de las Islas de Mayor Relieve, nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado, excepto algún intervalo a primeras y últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y en Gran Canaria, en el litoral norte, por debajo de unos 700-800 metros, nuboso tendiendo a intervalo nuboso a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso despejado. No se descarta alguna llovizna aislada en medianías orientadas al norte durante la primera mitad del día. Temperaturas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el resto. Y la previsión meteorológica para este sábado 21 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 22 grados, máximas de 31. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde, como siempre contándoles toda la actualidad que nos depare el archipiélago. Ahora les vamos a dejar con el reportaje que en esta ocasión estará centrado en la segunda feria del atún. Y ya saben, a lo largo del fin de semana podrán disfrutar de ese resumen semanal ofrecido por nuestro compañero Cristian Olivares, en el que les repasará todo lo destacado que nos ha dejado la actualidad en la semana. Nosotros, como les decíamos, volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Que disfruten del fin de semana y de esas fiestas del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!